... ¿Qué le contaron? Que se descompuso y chocó. Chocó contra el... Contra el paredón del gas, contra el medidor del gas. ¿Ella estaba bien? No te sé decir porque vine y, viste, estaba descompuesta, estaba como un estado de shock, así que no hablé porque no estaba muy bien. ¿Golpeó contra el medidor de gas? Sí, sí, mira, si está todo, lo arrancó. Hace dos meses que lo pusimos más o menos.